Los pueblos de la tierra vivirían en paz si realmente fuéramos un mundo sin fronteras, consideró el Cardenal Alberto Suárez Inda en la misa especial que dio con motivo del Día del Migrante Michoacano. En el Día del Migrante, el Papa invita a la Iglesia a ser una Iglesia sin fronteras. Es normal que los países tengan leyes, es normal que tengan algunas aduanas, sin embargo, las leyes nunca deberían estar por encima de los derechos humanos de las personas, especialmente de los niños que a veces quedan alejados, que no tienen posibilidad de ir a los pueblos de tener atención médica. Ante cientos de feligreses y con la visita especial de migrantes michoacanos que viven en Chicago y California principalmente, Suárez Inda dijo que es triste que los países pongan rejas, bardas o muros para evitar el paso de otros seres humanos. Tristemente muchas veces ponemos párrafas, ponemos rejas, ponemos fronteras para evitar que otros puedan amenazar, causar daño. La misa de los migrantes coincidió con la apertura de la Puerta de la Misericordia, que significó la apertura de la Puerta Mayor de la Catedral Moreliana y la colocación de un arco sagrado. Simbólicamente hemos puesto ese arco fortífico, que durante todo este año estará la vista abierta para que quienes entren con un acto de fe puedan entrar al cuento de Cristo. El arzobispo Suárez Inda acompañó a los migrantes a los festejos por su día y al acto oficial donde se recordó esta importante fecha. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.